Chavales, me ha retado Esparta, Esparta me ha dicho Te reto un duelo de flexiones Y me ha dicho, ¿cuántas te haces? Me hago seis No, se está yendo al campo en el que es mejor Venga, ya, hazte flexiones Tres No, tres, no, más, más Que ya, ya se llama Tres, dos Mira, mira, mira Ahí va Willy Perro, que os gana Segundo round Es que lleva cartel, dime A mí se me va la forma por la boca Sí, sí, se puede, vale, vale, vale Muy bien, el ganador es Mike Ostras Vale, a ver, voy Un chiste y yo, otro tú Vale, ¿qué puedo? No, no, porque se vuelve a la casa Tenemos una flexión y chiste Una flexión y chiste No vale el chiste del pavo Joder, no me sé más Voy yo, voy yo, va No, yo no Vale, vale Eh Mira a Willy Perro como es mía Se ha matado Se ha matado Por aplaudir Bueno, aplaudo al ganador Dos horas después Hemos estado practicando Hemos continuado nuestra sesión de flexiones Hemos hecho cuantas, cuatrocientas Cuatrocientas veintidós No, no, veintiuno No te flipes Y después de haberle ganado en su terreno No, eh, eh Yo, tú has hecho cuatrocientas veintidós Yo, cuatrocientas veintidós y medio Ya, pero no se ha visto O sea que he ganado A nosotros no contamos las de Antes de la merienda Que hicimos mil quinientas cada uno Sí, sí, sí Ahora se han hecho tres Pero bueno En su terreno Bueno, no es mi terreno Pero se me va mejor las planchas, bro ¿Cómo vas a hacer? Las planchas Si tiene un macetito Por eso La verdad es plancha Plancha, plancha Plancha Cuando quieres te plancha Ponte ahí ¿A qué? Vale, vale El que más aguanta haciendo la plancha Escuchando chistes La plancha es una postura De ejercicio físico intenso ¿Vale? Yo es que hago ejercicio físico intenso Todos los días Uf Yo no lo hago de la plancha No es que lo limpio en mi casa No se vale De hecho Si no aguantamos más de diez segundos Es porque venimos de la plancha ¿Pero qué plancha? ¿Estirada o recogida? ¿Así? Estirada, estirada Estirado ¿Cómo que? No, estirado, estirado No, estirado, no, no Pero que estirado, hombre Es el modo hardcore, brío Uliperro también va a hacer la plancha Que sí Si Uliperro está todo el día en plancha Mírale 2.000 likes y hacemos el modo máximo No, 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 no Con las rodillas no Con las rodillas No Eso no es una plancha Así, así Con las rodillas, no Con los brazos Con los entrebrazos, sí Con los entrebrazos, sí Lo tenemos ¿Y quién cuenta chistes esta vez? Uliperro Mira, se ha sentado Vale Una, dos Ya he empezado Vámonos Van dos pollos Y se caen del medio Van dos chinos en una moto Y el del medio dice ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Sabes que le dice un pavo a otra pava? No Y sabes que le dice la pava ¡Apavalo! ¡Apavalo! ¿Cuántos llevamos? No sé Ah, que no esté grabando Espera un momento ¡Aaah! Que sí, que sí Que es broma Willy, 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 Willy 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 ¿Cuántos llevamos? 10 segundos o 15 Aguanta, aguanta, aguanta 10, 9 No, hombre, no Es por las 200.000 Se han hecho tres ¿Qué tal Esparta? ¿Qué se siente ser el ganador? Bueno, ha sido una reventada ¿Pero cómo van a pelear contra alguien contra mí? ¡Quita, corta, corta! ¡Son proteínas y batido de clara de huevo, chicos! Es que no había más cajas, no había más cajas ¡Vamos a sanas! ¡Es comida sana!